El director provincial Duarte de la Defensa Civil con asiento en esta ciudad Juan Pablo Hinoa se refirió al fenómeno climático que prevé ocasiones lluvias en todo el territorio nacional al momento en que hizo un llamado a la población a mantenerse al tanto de las eventualidades. En este momento la Defensa Civil a nivel nacional y en la zona de responsabilidad Provincia Duarte estamos dándole seguimiento a una depresión tropical que se encuentra en la parte norte de la isla de Puerto Rico y ya empezó a incidir en nuestro territorio, lo que vamos a tener es gran cantidad de lluvias en algunas partes de las regiones de República Dominicana. Le recomendamos a todas las personas que viven en Orilla, Arroyo, Río y Cañada mantenerse informados ya que estas precipitaciones van a incidir precisamente en lugares vulnerables estamos dándole seguimiento también a aquellos que viven en zonas de riesgo por algunos deslizamientos que se puedan presentar. Dijo además que el equipo para dar atención ante cualquier eventualidad está preparado para brindar apoyo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.